Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me siento perdido Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Me siento perdido Me siento perdido Me siento perdido